La pelota del control es de Julio Zúñiga, bueno para Coco, Coco para Julio, Julio Zúñiga, bueno para Emiliano, pisa bien, pisa bien Emiliano, le da al arco, el arquero lo encontró, tiró la pelota, gool! De tu obra y negro, de mi obra y negro, de nuestro negro, sobre el epílogo dramático final, dramático final, la metió paso casi como pidiendo permiso después de una gran jugada, la mejor del juego, si no me equivoco, cuatro pases seguidos para que o paso, sí, el bonito paso de reito al gol, después de un pasado por Chile, un pasado por Newbensol Boys, gana Madryn 2 a 1, sobre el epílogo y sobre el final, lo gana bien, lo encuentra porque fue guapo y lo gana con un gol del monito que festeja y seguramente esto le dará una confianza a Madryn cuando terminó en Bahía, Madryn lo gana sobre el final, casi dos minutos quedan. Bueno, decíamos que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Es un viejo dicho, un viejo axioma del fútbol, Madryn lo merecía, lo merecía por huevo, lo merecía por dejar todo, no lo merecía tal vez por no haber sido inteligente, pero si hay un equipo que quiso ganar, si hay un equipo que quiso jugar, fue Madryn. Desamparados vino a hacer todo el tiempo posible, vino a perder todo el tiempo que hizo falta, no pudo hacerlo, Madryn lo ganó, Madryn lo gana, no lo ganó, lo gana bien por lo hecho dentro del campo de juego, por las ganas, por la garra y porque un jugador como Fabio Jiménez se merece eso y mucho más. El abanderado de la garra, el abanderado del corazón.